No es la aurora esto Pero ahí decía que para ti es la aurora Ya, gracias Dos, tres Bien, gracias en estudios Nos encontramos Uy, no te dije bien, ya me olvidé Mierda Dos, tres Gracias compañeras allá en estudios Y en efectivo nos encontramos ya en la cooperativa La Aurora Donde vive nuestra compañera y participante de esta tarde Marixa Ronquillo Vamos a conocer un poquito más Ya que estamos adentrando en cada hogar De cada participante de Nuevo Reality En Majestad Televisión Por supuesto en el programa de Tarde de Divas Vamos a conocer un poquito más la vida íntima Un poquito más en su hogar, su familia, sus padres De nuestra compañera Mar... Ma, 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 ma No sé qué me pasa Bien, hola amigos televidentes De que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!